este es el pantalón que vamos a arreglar ya mi esposo se lo midió y pues aquí donde está el ganchito es donde lo tenemos que hacer el ruedo entonces este es el ruedo original y este es el que le va a quedar entonces como siempre está ancho le vamos a tener que coger un poco entonces lo que vamos a hacer es que con una tiza vamos a subrayar más o menos el anchor que quiera que quieran cogerle entonces como ya tenemos un ganchito acá ya tenemos un ganchito acá donde se va donde va a ir el ruedo entonces lo que vamos a hacer es que vamos a desdoblar así cierto y más o menos dependiendo la anchura que lo quieran si lo quiere es muy entubado o muy ancho en este caso el mío sólo quiere más o menos un poco lo quiere más o menos como dos centímetros más o menos entonces vamos a subrayar por ahí vamos a coser desde acá arriba vamos a coser y lo vamos a coser hasta abajo hasta abajo todo lo vamos a coser a mano creo que si tiene máquina también lo pueden hacer a máquina entonces vamos a coser acá y ya les voy a mostrar como cogemos entonces lo volteamos al revés y como ya tenemos el ganchito entonces vamos a coser los dos centímetros pues en este caso mío le voy a coser los dos centímetros hasta acá más o menos ya que ya está subrayado lo pueden hacer a mano hasta abajo hasta acá lo cosen por encima de esta costura hasta acá sin que coger esta costura para luego hacer este ruedo a mano este sí se los voy a enseñar a hacer a mano esto lo pueden hacer a máquina o si quieren lo hacen a mano también las que no tengan máquina bueno como puede ver ya lo cosí hasta acá abajo todo hasta acá en este caso yo lo hice a máquina pero también se puede hacer a mano de igual manera en otro vídeo les voy a enseñar cómo filetearlo sin tener máquina como hacerle el ribete sin tener máquina estoy como aquí donde iba el gancho entonces aquí donde tiene que ir el ruedo entonces ya le voy a enseñar cómo hacer para que este ruedo le quede ahí y no tenía necesidad de cortar bueno entonces este es aquí es donde está la tiza donde estaba el gancho y aquí es entonces lo que tenemos que hacer es que vamos a coger a coser todo esto por aquí vamos a coser bien lo vamos a poner bien con una regla lo vamos a medir lo doblamos bien que quede bien parejito y vamos a coser este entonces al doblarlo lo cosemos por al revés al doblarlo va a quedar al derecho va a quedar así te va a quedar el ruedo original así vean entonces ya voy a coser con la mano y ya les voy a mostrar cómo va a quedar bueno entonces vamos por ejemplo aquí era donde tenía que estar entonces vamos a ponerlo así que como ya cosimos acá los centímetros dependiendo la anchura que ustedes quieran tener entonces lo que vamos a hacer es coger costura con costura entonces ya tenemos la agujita vamos a comenzar a coser esto es a mano y le queda muy bonito muy bien vamos a comenzar a coser como ya medimos todo y ya sabemos aquí para que no nos vayamos no vaya a quedar torcido entonces lo que vamos a hacer es bien en el bordito bien en el bordito vamos cosiendo bien en el bordito para poder que nos quede bien derechito porque si no entonces nos va a quedar torcido es muy fácil y es muy útil porque así no cortamos la tela y ahora ahora les voy a enseñar qué hacemos con esta tela de acá nos va a quedar muy original no se nos va a notar que lo cortamos les voy a hacer una amostración como va quedando acá como va quedando entonces queda el original y yo al terminar lo vamos a planchar y va a quedar muy original ahí puede ver lo voy a coser luego les muestro cómo nos va a quedar y con qué hacemos con este sobrante bueno antes de coser el el de coser acá ustedes tienen que mirar siempre como al subir el ruedo va a quedar va a quedar aquí recogido entonces lo que usted le van estrechar tiene que estrecharle antes de coger el ruedo para que no nos vaya a quedar con un recorrido entonces lo que vamos a hacer es que que quede muy bien que quede bien bien estiradito para poder coserlo bien por el bordito bueno así es como nos va a quedar él ya acabé de coser así como nos va a quedar en el ruedo original entonces al plancharlo no se va a notar tan siquiera de que fue cogido porque va a quedar como si fuera el ruedo original es el reo original bueno este es el sobrante entonces lo que vamos a hacer con este sobrante es que con aguja bueno lo que vamos a hacer es que pues si ustedes quieren lo pueden cortar pero si no entonces con la agujita lo que vamos a hacer es coger él cogerlo de esta de esta manera coger de esta manera lo cogemos bien para que no se vaya a ir por el otro lado el hilo entonces con una mera hebrita y lo íbamos a hacer solo así y así lo vamos a ir suicidivamente todo el pantalón hasta terminarlo bien le vamos a coger esta así de para que no sé así no tengo necesidad de cortarlo aunque si ustedes prefiere lo pueden cortar en otra ocasión le voy a mostrar cortándolo como que hacemos para hacer la feliz el ribete sin sin máquina si no tienes máquina o si tiene máquina pues le hacemos el ribete lo cortamos por acá por acá bien 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 y le hacemos un ribetico y ya igual nos queda el ruedo original y nos va a quedar muy bien no se va tan siquiera a notar que que le cortamos bueno este fue el final del pantalón como puede ver no se nota tan siquiera las puntadas de adentro y mira cómo nos quedó el ruedo nos quedó muy original el ruedo original nos quedó y pues aquí vea la costura que le hicimos y va como quedó el pantalón muy original entonces comente si les gusta y espero que que me digan si les gustó no les gustó muchas gracias